porque más de 6 mil cascos, chalecos, antibalas y otros implementos de seguridad fueron donados por la embajada de China en Panamá. Linda Brand nos tiene los detalles. Linda, buenas tardes. Como parte de la cooperación binacional entre ambos países, China a través de su embajada en Panamá hizo la donación de equipo de seguridad para los tres estamentos, Senan, Senafron y Policía Nacional. Poder colaborar a través de esta donación con los delictivos en perjuicio de la comunidad china Panamá. ¿Perdón? Últimamente la comunidad china ha sido víctima de delitos como robo o homicidio por robo. No, este proyecto independientemente de la situación de seguridad ciudadana, seguridad pública, siempre es un objetivo desde el punto de vista del gobierno chino, fortalecer nuestra agenda de cooperación mutuamente provechosa en múltiples ámbitos. El ámbito de cooperación en materia policial de seguridad ciudadana es un ámbito de mucha importancia. Y ahora, esta donación de equipos de protección de nuestra fuerza pública, valorada en 4.1 millones de dólares aproximadamente. Por lo antes expuesto, para la República de Panamá, la República Popular de China, es un socio estratégico y comercial muy importante, y reconoce que los grandes desafíos globales en común para ambos países solo se puede hacer frente a través del multilateralismo y la cooperación internacional, respetando siempre el principio de soberanía y de los derechos humanos. El equipo de seguridad donado por la Embajada de China a Panamá consiste en chalecos y cascos, entre otros artículos de protección para los miembros de la fuerza pública. Los tales están valorados en su totalidad en más de 3 millones de dólares. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.